Platicando, como dice mi compañero Gordo, de retomar un poco del pasado, antes de llegar a todo lo que dices tú, a la profesión. Tanto como mi compañero, yo hemos, a lo mejor, me imagino, hemos no llevado una vida tan muy buena, muy así de lujos o de detalles, ¿no? Pero creo que todo eso que hemos pasado es lo que te da más para seguir, ¿no? Y superarte. Yo recuerdo, si me lo permites, yo recuerdo que mi mamá a veces me mandaba a la, a de vacaciones con una tía, de vacaciones con una tía, supuestamente de vacaciones con una tía. Y pues mi tía se dedicaba a vender periódico, ¿no? Y pues yo estaba chavillo y ya di cuenta que pues vaya, como toda la familia vendía periódico, pues iba de vacaciones, supuestamente iba de vacaciones. Y no recuerdo, o sea, también me levantaba a las 4 de la mañana y yo era con el paquete de periódicos en el lomo y este...